Ahora sí, revisemos el resultado obtenido por nuestra tricolor en el Estadio Olímpico Atahualpa, en la ciudad de Quito. Un triunfo que, reitero, mantiene viva, mantiene latente nuestra aspiración de llegar al Mundial de Rusia 2018. Así es, Fran, la gran alegría de este día para todos los ecuatorianos. Veamos el siguiente informe. En certidumbre, alegría y un festejo anticipado es como los machaleños se mostraban ante los últimos minutos del partido de Ecuador versus Chile. Pues el marcador ya daba tres goles para la tricolor y cero para el bicampeón de América. Quienes salían de sus trabajos se concentraban en la calle el 9 de mayo para alentar a la selección de todos. Muy bonito, el partido muy bueno, sin embargo me parece que en realidad pudieron haber dado mucho más. A los 18 minutos llegó el tanto para la tric. El Toño Valencia se internó por la diestra y ante la mirada de los zagueros chilenos sacó un potente remate que superó al golero Claudio Bravo. Esa conquista levantó el ánimo de los ecuatorianos, que no se conformaron y continuaron buscando el área rebale, mientras que la hinchada apoyaba con cálticos. Estaba interesante el partido, los goles fueron interesantes porque salieron monstruosos y ya pues, a la final estamos ganando. Hace poco a los 22 minutos, Leonel Ramírez con rasante disparo de zurda aumentó la ventaja para Ecuador, que aprovechaba el bajo momento de China. El primer tiempo terminaría con el marcador 2-0 a favor de la tricolor, que hasta ese momento hacía bien su trabajo. Y entre el público, el señor Valencia felicitaba a su posible sobrino, que abrió el marcador a favor de Ecuador. Sí, el bonito gol que hizo primero me gustó y lo felicito porque es un jugador que lleva mi apellido y está bien en el juego. Para la etapa de complemento, el ritmo de la tricolor continuó, fue así que a los 46 minutos, Felipe Pau, tras centro rasante de Toño Valencia, puso la tercera. Y cuando el árbitro dio el silbatazo final, la fiesta inició en Machala y todo el Ecuador. Un gran triunfo, el Ecuador ganó 3-0, gracias a Dios, con el quintero, puso unos buenos jugadores y se pudo ganar el día. No hay que perder las esperanzas. ¿Qué le puede decir a la gente que quizás no apoyó a Ecuador porque ese estadio no se... Hay que seguir apoyando, gane o pierde hay que seguir. Con esta victoria en la selección hizo 16 puntos y se ubica segundo en la tabla hasta el momento. La espera de los resultados de los partidos que jueguen Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay. Y hay que tener en cuenta que no se le ganó a cualquier rival, nada más y nada menos que al bicampeón de América. 3-0 que nos mantiene con esa aspiración latente de llegar al Mundial de Rusia. Nos queda la sensación de que se pudo marcar uno o dos goles más.